Con las dos de la mañana, y yo a tus puertas llorando Ya perrita porque no amas ese que te está adorando Si es lleno de amor, no es matar sea porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la pasta que te cases chata y me des tu corazón ¡Puro México! 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 Maripapura Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor No me veas sufrir Me estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder en el alcohol Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Hay hombres como yo no sé Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Oh No sé No sé No sé Cada vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente en la ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo vi Carriendo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por Unas monedas y solo porque tu No supiste soportar mi voz Y solo porque tu me vendiste con Unas monedas y solo porque tu No supiste soportar mi voz Pensando lo mejor ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? ¿Por qué morirme realmente? Porque tu no supiste soportar mi voz Y solo porque tu Te bendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi voz No supiste soportar mi voz No supiste soportar mi voz Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras No supiste soportar mi voz Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, te sedí enocupada con tus cosas Perdóname si en algo me interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Llévalo al duro junto a tu cama Si un día siente frío en tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al duro junto a tu cama Si un día siente frío en tu corazón Más por lo que quieras Nuestras vidas Llévalo al duro junto a tu cama Llévalo al duro junto a tu cama Más por lo que quieras Llévalo al duro junto a tu cama Siempre, siempre recordaré Aquellos ojos verdes que guardan el color Que los regales tienen A veces yo quisiera reír Carcajadas, como en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te digo mi canción Amor, te vas a mí También me voy de aquí Lo nuestro Términos, tardes Me extrañarás A veces yo soñaré Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Con esos ojos verdes Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y vamos a darnos Un beso En cierta dos en la luz Secreto amor Secreto amor Te confieso Y puedo cambiar Del nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí no eres Para mí no eres Para mí no eres Para mí no eres La gloria Aunque me ames Aunque me ames Díganme Soy tu amigo Hoy te sigo El castigo Eres el demorador Secreto Eres el demorador Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí no eres La gloria Ándale, ándale, ándale A ver cómo cantan los turistas Ándale arriba Ándale, ándale, ándale Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Me vas a extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda Conmigo Porque yo fui Aunque tu cuerpo Se distrae de pasión Sigo siendo tu duermo No puedo curar No puedo curar No puedo curar Lo siento por él, pero más por ti. Él te compró con su dinero, se llevó tu cuarto, pero en el deseo. Él te compró con su dinero, se llevó tu cuarto, pero en el deseo. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Yo soy 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 tu dueño. Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Tú no me gustas De ti Me gustas tu estilo Me gustas tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo y alma No soñar No soñar No soñar No soñar Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta Solo me gusta Solo me gusta No queremos Ni te traigo Una penita De mi corazón No sé que mucho Me quiere No sé que mucho La quiero Pero eso a ti No me quita De mi amor Una penita En mi corazón Tengo celos De todos los que a ti Te miran pasar Y hablando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Te traigo una penita De mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiere Pero eso a mí no me quita De alguna penita De mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti Te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti ¿Acordio? Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres todo a la felicidad Porque yo tenía para poder dar No lo logré, perdona Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro A mí me acordaste de equivocada Cuando me diste amor, ese amor duro Yo no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte entero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy no frago en ese mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Soy un idiota, te perdí Pero te amo Soy un idiota, te perdí Soy un idiota, te perdí Soy un idiota, te perdí deny y ¿cómo es otro gran abrazo por el saca de cano Que cada instante piense en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día. Yo que antes tan distinto fui, que no diría. Me estoy acostumbrando a ser, como tú eres. Y aunque a nadie me acostume, ahí en tus redes me estoy acostumbrando a ir con tus oídos. A ver con tu mirada, y amar con tu sentimiento, por tu amor, por tu amor. Ya no sé quién soy, por tu amor, por tu amor. Podría enloquecer, si me deja el sol. Por tu amor, por tu amor. Podría enloquecer, si me deja el sol. Por tu amor, por tu amor. Podría enloquecer, si me deja el sol. Y riendo mi felicidad, me alejo, a petición de orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo un juicio ver tus ojos respirar tu aliento. Hoy, pero te llevo de mí, de mí. Como dice el chamaco. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy, con otro amor el corazón. Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy. Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tantuajes de tus besos de lo amor. Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Y cuando lo te mandaron, me marcho, sentí la posición al aire. mille. Tantuajes de tus besos y llevo en todo mi corazón. cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo oficio ver tus ojos respirar tu aliento. Voy pero te llevo dentro de mí. Voy pero te llevo dentro de mí. ¡Aplausos! 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 quítame o ponme lo que quieras te doy mi esencia y mi verdad para que salves tus jimeras y tu felicidad y séñame los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte acórtame o alargame las alas anida y vuela siempre junto a mí que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí y séñame muy a tu antojo a tu capricho pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho acórtame o alargame las alas respeta solamente al corazón que aquí hay un altar donde tú vives donde nace mi canción y el versito sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí en mí hay un altar que es para ti te invito a moldear lo que anhelaste hazme a tu modo que para ti para ti nací diséñame 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 Más alto que la seda volaba junto a ti Más alto que la seda volaba junto a ti Y desea caer Más puro que un rayo solar Así era nuestro amor Más como no pude manchar Su humedad no lo dio Y si quiero yo Más como no pude manchar Más como no pude manchar Más como no pude manchar Más alto que la seda volábamos tú y yo Tan solo por mi estupidez El vuelo terminó Más como no pude manchar Y si quiero yo No es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de fallar Y comprendo que fallar No es parte de amar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 una vera excepción. Gracias por ver el video.